Muy buenos días, soy Titi Bell, estudiosa de los números y me especializo en numerología tántrica y evolucionista. Hoy vamos a hablar de las vibraciones de Felicita Guerrero. En su alma le corresponde un 7, que es una vibración espiritual, significa o representa su aura y es el escudo protector. Su principal característica es la instropección, la cual la lleva al conocimiento, a la verdad profunda. Su sendero de vida le corresponde la vibración 11, el primer número maestro, está incluida en un plano mental y espiritual y representa la sabiduría infinita. Su principal característica es ser visionaria e intuitiva.